Confían líderes de Colonia en Altamira sobre el desarrollo y condiciones de mejora que generará el proyecto de continuidad de la alcaldesa Alma Laura Amparán luego de brindar total respaldo durante el proceso de elección esperando que en breve se tenga un acercamiento para presentar propuestas de mejora en su sector. Pues seguir apoyando donde haya más necesidad. Lo que les corresponde a ellos como líderes es ver a las personas que tienen necesidad tanto en sector salud como en educación, servicios públicos, lo que corresponde a cada lugar y que tengan más necesidad. ¿Te formarán grupos y el trabajo para eso? Vamos a trabajar en eso, a seguir forjando y haciendo grupos que estén al pendiente de lo que la ciudadanía esté pidiendo. Durante una reunión con líderes de sectores del centro y sur de Altamira el representante de colonos José Nicandro Trejo dijo que se trabaja bajo reuniones permanentes con líderes en apoyo a necesidades apremiantes como son en materia de servicios públicos, infraestructura urbana, salud, entre otros temas los cuales se presentarán para sumar acciones de beneficio para la población con el gobierno local. Se hizo un buen trabajo, se reflejó el día de la votación y esperemos que esto siga el proyecto que buscábamos, que sigamos más adelante en otras cuestiones parecidas. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.